Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí esta vez con nocturnidad y alevosía para enseñarles como instalar esta nueva Custom ROM basada en una versión Android Lollipop oficial portada del terminal LG G2 modelo coreano, el F320K, la cual un grupo de desarrollos de XDA Developer, como no podía ser de otra manera ha aportado a la perfección para nuestro modelo LG G2 de 802 modelo internacional bien, lo primero que vamos a hacer es en la misma descripción del vídeo voy a dejar enlace directo a Android 6 donde encontraréis el POS con todos los detalles para instalar esta ROM original de LG del modelo coreano en este D802, en el LG G2 bien, dentro de ese POS vais a encontrar los archivos necesarios que se limitan a, como tengo yo aquí en la carpeta Download vamos a ver, primero un Ballloader, el nuevo Recovery y el SuperSU o sea, para tener permiso ROT, y después tengo en la carpeta Mega lo que sería la propia ROM, una Custom ROM que está basada en la oficial de LG o sea, con todas las aplicaciones nativas de LG y que no nos va a hacer perder el Recovery modificado bien, es la ROM simple 5.01v11zip os vais a tener que descargar estos archivos y meterlos en la memoria interna del terminal en la carpeta que queráis yo lo voy a dejar así, tal y como lo tengo y una vez hecho esto, teniendo un buen nivel de batería como veis aquí yo tengo más o menos el 95% vamos a apagar el terminal por completo y vamos a iniciar en modo Recovery para primeramente actualizar el Recovery después flashearemos el Ballloader seguiremos con el flasheo de la ROM en sí y por último, flashearemos el SuperSub para tener permiso ROT bien, una vez se ha apagado por completo el terminal vamos a pulsar el botón de Volumen Abajo más el botón Power una vez haciendo el logo, soltamos y volvemos a presionar a la vez botón Volumen Abajo más Power nos aparece esta pantallita donde vamos a tener que dar una vez al Power y otra vez al Power ahora entrará en nuestro Recovery modificado en este caso el TWRP hay que tener en cuenta que vamos a necesitar primero actualizar el Recovery para ello, ya os voy a facilitar el link de la versión correcta del Recovery como veis yo tengo la 2.8.1.1 que lo marca aquí arriba y vamos a instalar la que tengo en la carpeta W que sería el Open Recovery 2.84.0 clicamos y desplazamos la barrita esperamos a que acabe y ahora le decimos nos vamos hacia atrás dos veces y nos vamos a la opción Rebot y le decimos que nos reinicie en modo Recovery esperamos a que se reinicie el terminal en modo Recovery con esta nueva versión que ya sería la 2.8.4 y vamos a proceder primeramente a hacer los WIPES como veis ya se ha actualizado el Recovery aquí lo podéis ver versión 2.8.4.0 y primeramente vamos a ir a la opción WIPES y aquí hay que tener mucha atención ya que vamos a tener que hacer WIPES de la Dalvik Cache System Data y Cache no marcar Internet Storage porque lógicamente es donde tenemos los archivos de la nueva ROM del SuperSU y del Bonloader que lo vamos a necesitar ahora para frasear la ROM vamos a desplazar la barrita y vamos a esperar a que se WIPES todo esta operación la vamos a hacer tres o cuatro veces que es lo que se recomienda en el foro vamos a ir para atrás y vamos a proceder a marcar las mismas casillas que antes desplazamos la barrita y siempre con cuidado de no tener marcada la opción Interna de Storage ya que si no nos vamos a cargar todos los archivos que tenemos en nuestra memoria interna lo volvemos a hacer esta sería la tercera vez esperamos a que se WIPES todo y vamos a ir a hacerlo un par de veces más para asegurarnos marcamos todo menos Interna de Storage haremos esta y otra vez más vamos otra vez y desplazamos la barrita esperamos a que acabe damos a Back damos al botón atrás otra vez al botón atrás y ahora nos iremos a la opción Install y lo primero que vamos a hacer es flashear el archivo llamado KK20H D802 Bot Loader lo clicamos y lo flasheamos desplazando la barrita ya lo tenemos hecho volvemos al Home nos vamos a la opción Install y esta vez nos vamos a ir a buscar el firmware que yo lo tengo en la carpeta Mega y vamos a flashear la ROM simple 501 V11 ZIP vamos a darle a la barrita y aquí seguramente que se nos abre el instalador Aroma le vamos a dar al siguiente y veis que nos pone instalación información de sistema vamos a darle a instalación y vamos a elegir el modelo concreto de nuestro terminal que sería el D802 como veis lo marcamos y le damos a siguiente le damos a Install Now y comienza el proceso de la instalación de la ROM oficial para el LG G2 con Android 5.01 Lollipop ya os digo que es una versión portada del modelo coreano que funciona a la perfección el único fallo que se ha detectado en los foros oficiales es que vamos a tener que quitar la sincronización automática de nuestra zona horaria ya que a muchos modelos de terminales al tener la zona horaria activada como automática perdón pues se les detiene el proceso AndroidPhone.com como algo así simplemente será eso poner la zona manual elegimos nuestra zona y ya estará solucionarse el problema de todas maneras como veis esto lleva para un ratito yo calculo que más o menos entre 5 y 7 minutos o entre 5 y 10 minutos el fraseo de una ROM original acostumbrado a ROMs ya KitKat que suelen tardar es un archivo que pesa 1,90 GB así que tener en cuenta que va a tardar se va a demorar el proceso de instalación entre 5 y 10 minutos hay que estar tranquilo y esperar a que el proceso termine de momento está en la parte de extrayendo filas y está al 10% yo voy a dejar el terminar ahora voy a poner el vídeo en pausa y cuando quede poquito para que acabe el flaseo vamos a prender de nuevo la grabación para que veáis como se termina el proceso de instalación y procederemos a flasear el Super Super para tener permiso ROM en esta versión de Android 5.01 original de LG bien retomamos la grabación esto ha acabado antes de lo que yo esperaba vamos que no me ha dado tiempo ni a ponerme un cafelito y calculo que habrá tardado menos de 5 minutos ahora tendremos que dar a la opción Next y si marcamos aquí será para reiniciar el terminal vamos a darle a Finish y marcando la opción Reboot Your Devis Now le damos a Finish se sale del Recovery y ahora tendremos que esperar a que se reinicie el terminal de momento no vamos a tener ROT hasta que no volvamos a entrar en el Recovery y flaseemos el archivo SuperSU que nos hemos dejado pues bueno esto sería de la misma manera que hemos hecho ahora pero sin ningún tipo de WIP entrando al Recovery y desde la opción Install seleccionar el archivo SuperSU vamos a esperar que normalmente el primer reinicio es un poquito más largo ya que se está acabando de instalar todo el nuevo sistema que hemos acabado de flasear y bueno vamos a ver que tal pinta esta Custom ROM basada en la versión de Android 5.0.1 Lollipop original del modelo coreano que ya lleva cerca de un mes probándose o sea actualizado en el territorio coreano se están optimizando las aplicaciones dos de 106 o sea que viene cargadita con todas las aplicaciones propias de LG lo mismo que antes vamos a parar el vídeo para que no se alargue demasiado esto ya veis como se están actualizando las aplicaciones y en cuanto acabe de hacer la actualización retomamos la grabación bien ya acabado de actualizar todas las aplicaciones y como veis esta es la pantalla original del LG que se nos presenta cuando estrenamos un terminal vamos a seleccionar el idioma lógicamente el español España lo tenemos aquí como veis funciona el táctil perfectamente y vamos a darle a siguiente y vamos a configurar nuestro wifi que sería lo primero lo voy a configurar para que veáis que todo funciona bien vamos a acceder a la contraseña wifi a ver si no me he equivocado contacto número le damos a conectar está autentificando la red vamos a esperar un poquito y ya está guardada no pone conectada puede ser que me haya equivocado en algún número voy a apartarme un poco de la pantalla y voy a poner la contraseña un poco de la espalda vamos a hecho, vamos a ver si ahora pilla el wifi y parece ser que ya se ha conectado vamos a darle a siguiente siguiente aquí podríamos configurar el node code le vamos a saltar, seleccionamos la barrita que queramos por defecto yo lo dejo tal cual y aquí pondríamos el nombre del dispositivo y el número de teléfono de emergencia si queremos le damos a hecho y ya nos debe aparecer la propia interfaz de LG actualizado correctamente a Android 5.01 Lollipop vamos a ir a los ajustes y vamos a ver la versión de Android vamos a general acerca del teléfono y si nos vamos a información de software aquí tenemos que tenemos Android 5.01 Lollipop versión del Kender 3.4.0 versión de banda base me pone desconocido porque no tengo insertada la tarjeta SIM no estoy utilizando ahora mismo el LG G2 ya que tengo el Redmi Note 4G como teléfono principal y bueno por eso no me pone pero el que tenga insertada la SIM si que le saldrá y bien ahora lo que tendríamos que hacer es irnos a general y como os he dicho en fecha y hora donde pone fecha y hora automática y zona horaria automática la zona automática la quitamos y vamos a buscar nuestra zona horaria en concreto para evitar el problema ese que os he comentado vamos a llegar a nuestra por ejemplo podemos elegir la de Andorra y establecer fecha como veis aquí la fecha está mal tendríamos que ir a establecer la fecha concreta de hoy que sería 2015 en el mes de febrero y concretamente estamos ya a día 12 de febrero le daremos a aceptar y simplemente nos quedaría voy a mirar la hora correcta que sería la 1 y 30 vamos a ajustar la hora ajustar la hora sería la 1 vamos a hacerlo exacto la 1 y 35 le damos a aceptar y ya lo tendríamos vamos a poner formato 24 horas que me guste y ya tendríamos como veis correctamente la ROM instalada con todas las características que nos ofrece una ROM original del eje vamos a hacer una pequeña prueba con la cámara para que veáis que es la cámara original y que toma las fotos perfectamente aquí veis la foto y la tremenda calidad que ofrece la cámara de nuestro LG G2 bien esto es todo ya veis que tenemos una custom ROM que no nos va a hacer perder el recovery y que vamos a poder actualizar Android 5.01 Lollipop de la versión coreana que es la cámara sincronica y luego